En los otros vuelos del mundo jamás te pasan una pelota Y la posibilidad para que Matías Alonso anote su gol y sume uno más en su cuenta para el goleador del Clausura Así el 19 a los 62 Tercera fecha del torneo Clausura, la Copa Uruguaya Coca-Cola llega a las piedras Donde en el Parque Artigas se enfrentan Juventud y Progreso El pelotazo para Cavallini, se mete en el área, Luca, va Cavallini, remate, golazo Gol 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 De Juventud Va a dar la orden Vázquez Llega Alonso, va Matías, gol Gol De Juventud Matías Alonso, el remate al medio del arco La tocó Driozola que no pudo evitar el disparo y que la pelota terminara dentro del arco Lo da vuelta el Pedrense, gana Juventud Gana el Pedrense 2 a 1 sobre Progreso La pelota la encuentra Emiliano Romero El toque con Matías Alonso Trepa Cavallini, se mete en el área Está el tercero, gol Buena jugada colectiva del Pedrense y llegó Cavallini Mano a mano con Odriozola Para mandar la pelota dentro del arco de Progreso Lo da vuelta el Pedrense El centro del 10, gol Gol, Alonso Gol 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 De Juventud Matías Alonso gana por arriba el delantero Que pasa a ser el goleador del torneo Clausura Llega su décimo tanto en el campeonato, Matías Y le baja el telón al partido Juventud gana 4 a 2 sobre Progreso Lo liquida el conjunto de Saralegui Y sigue pensando el conjunto de las piedras en la Copa Sudamericana ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer enorme de saludarlos desde el Estadio Centenario El toque atrás de Cavallini La torre, el centro, está habilitado Alonso Gol 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 De Juventud de las piedras Matías Alonso Pero la verdad A la defensa nacional le falta aplaudir nada más Lo dejaron aniquilar a Bava tres veces En las dos primeras pudo el arquero En la tercera no Y Alonso Este gran delantero que tiene el Pedrense En este clausura Lo pone a ganar a su equipo Juventud duro La torre nacional Ciro Alonso Se adelanta tarde y mal la defensa Queda habilitado Saca el remate Alonso Cruzado Para, domina con el pecho Moreira mira línea Romero levanta la mano Y define Pero era la tercera consecutiva Bava los miraba Hay tres categorías de entrada esta tarde Una la popular Otra la preferencial Y otra la de lujo Que es estar en el área Y mirar como tu arquero va Una, dos, tres veces a sacar la pelota En primera fila estaban los aéreos nacional Un horror Un espanto lo que hizo Nacional en defensa Las tres veces Dos al Bobaba La tercera fue la vencida Alonso Y gol de Juventud Vino para Jaime Baez El juvenil Busca Baez El toque hacia el medio Reyes que va Le queda Alonso Centro De Juventud de las piedras Jonathan Blan Es el sanducero Lo dejan fulminar Otra vez a Jorge Bava Ante un Nacional De una pasividad realmente Alarmante Acusando el impacto De esta última semana Nacional termina Liquidado en la cancha Y aquí llega Por el costado izquierdo Desborde de planes Que ya estaban en el campo de juego Centro que viene al segundo paro Y la aparición De Matías Alonso Para anotar El 2 a 1 transitorio Séptimo gol En el marco del torneo Clausuro Para este delantero Que está segundo En el marco de los máximos Artilleros Que tiene el fútbol uruguayo Aquí está Venía de convertirle 3 A cerro largo Jugando como visitante En el estadio Ubillo de Melo Romero que va Buena pelota Que viene para Cavallini Ahí va Cavallini La pelota en el área El disparo Rebote Gol Gol De Juventud de las Piedras Apareció Matías Alonso El hermano de Iván Que también sabe de goles El 19 Puso el descuento Una buena pelota al área Un rebote Que dio Alvaro García Y como goleador Que es Matías Alonso Pone el 2 a 1 Gana Cerro Lago Ante el Pedrense Ahora tiro libre Para el Pedrense Gana 2 a 1 Cero largo En centro del área Cabezazo Alonso Gol De Juventud de las Piedras En medio de la lluvia En medio del agua En medio de la tormenta Otra vez Y apareció Matías Alonso El número 19 Lo perdió toda la saga Del Cerro Largo Y Matías Alonso Pone el 2 a 2 El empate Un cabezazo limpio Sobre el primer palo La pelota contra el área Busca Alonso Gol Gol De Juventud de las Piedras Matías Alonso Hat trick Para el 19 En medio de través De la lluvia De la tormenta No le importó Absolutamente nada Al 19 Que se tiró en paloma El palo lo ayudó Y la pelota Se metió al fondo Del arco De Álvaro García De atrás Juventud de las Piedras Se manda Un triunfazo En el ovilla Con 3 De Matías Alonso Juventud 3 Cerro Largo 2 Hat trick Bien Era el partido Que necesitaban Para cambiar la historia Si bueno Un partido Tal cual Para cambiar Una recha negativa Yo creo que Remontar un partido Siempre Es un envión anímico Para cualquier equipo Y bueno De la forma que lo hicimos Y de la manera Que lo hicimos Yo creo que Es muy importante No solo las tablas Sino como te decía Ante la parte psicológica Y la anímica Del grupo Que venía Una semana difícil En la cual se cambió El entrenador También aprovechaba El momento Para desearle Para retribuirle Este triunfo También al cuerpo técnico Anterior Que gran parte De esto También es suyo Va a llegar Matías Alonso Minuto clave En el partido Tiene la oportunidad Del conjunto pedrense De ponerse 1 a 0 Pita Ferreira Llega Alonso Gol 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 De Juventud Matías Alonso Notable El remate Del número 19 La pelota A un lado Mejía hacia el otro Abre el tanteador En las piedras El conjunto local Gana Juventud 1 a 0 Sobre Fénix Protagonistas Los ex Cerro Aquí el remate De Matías Alonso Que se desvía En Trujillo Pide perdón Para la gente De la Villa Matías Y el 3 a 0 Ahí se le quedó El partido El encuentro Tenía Pide la pelota Alonso Pide de Barros Ahí va el envío De Blanes Gol 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 De Juventud Alonso 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 El 19 En las alturas Se queda con el envío De Blanes Y le paga Con la misma moneda A los dos Del segundo tiempo Empata El Pedrense Matías Alonso Llega Matías Alonso Le pega el arco Gol 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 De Cerro Matías Alonso Tiene para Alonso Busca el número 10 Se cae Alonso Y va de Alonso Le queda Alonso Tiró Gol 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 Hoy como ayer Tiene de Desincuenta Te quiero ver Salir campeón con la emoción y la esperanza Tu pueblo te canta a grito de gol La primera pilota que ha dicho Sal a la cancha a grito de gol Yo te quiero ver campeón Y en mi corazón tu batera que abraza Tu pueblo te canta a grito de gol En cada rincón de las tierras uruguayas Está la ilusión que amerita la oración De salir campeón y dejar todo en la cancha Tu pueblo te canta a grito de gol Tu pueblo te canta a grito de gol ¡Agrito de gol Bitúsuelos! El Mundo Título 13 En el turnien de golne El Teams de golondra El Team Luis se dará en la cancha El Gambo Y storm El Gambo Y storm ¡El Gambo Y storm ¡Gracias de golondra! El Gambo Y storm ¡Buen Y storm El Gambo Y storm ¡Buen El Gambo Y storm El Gambo Y storm El Gambo Y storm El Gambo Y storm ¡Gracias! 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 Hoy como ayer, tener sin cuenta te quiero ver, salir campeón con la emoción y la esperanza. Tu pueblo te canta a grito de gol. Hay grito de gol, Uruguay sale a la cancha. Hay grito de gol, yo te quiero ver campeón. Y en mi corazón, tu bandera que abraza. tu pueblo te canta. Hay grito de gol en cada rincón. De las tierras uruguayas, esta dimensión amerita la opción. Esa dimensión, y dejando de la casa, el pueblo se canta al grito de gol. Música Hoy como ayer en el cincuenta, te quiero ver salir campeón. Con la emoción y la esperanza, tu pueblo te canta al grito de gol. Marito de gol, Uruguay sale a la cancha, Marito de gol, yo te quiero ver campeón. Y en mi corazón, tu bandera que te abraza, mi pueblo te canta al grito de gol. En cada rincón, de las tierras uruguayas, está la ilusión que amerita la honración. Esa dimensión, y dejando de la cancha, tu pueblo te canta al grito de gol. Música 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 Cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Música Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión. Música Y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados. Música Cielo de un solo color, en el alma está guardado. Música Música Vida, que vida pobre, vivirla en este lugar, que saben, que saben ellos, que no les pueden cantar. Música Música Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión, y en el último suspiro. Música Ay, celeste, regálame un sol. 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 Música Música Omar Pérez, ganan, está en juego todavía. Música 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 color que ilumina sueños, orgullo de y de mirar. Soy celeste, soy, soy celeste. Soy celeste, soy, soy celeste. Soy celeste, soy celeste. Soy celeste, soy celeste.